Con la participación de 96 estudiantes, hombres y mujeres del nivel medio superior, provenientes de diversos centros educativos de las zonas norte, centro y sur del estado, en la unidad académica multidisciplinaria Reynosa-Aztlán, se llevó a cabo la etapa regional Tamaulipas de la 32ª Olimpiada Nacional de Química. El evento fue realizado de manera presencial, siendo los alumnos mejor evaluados quienes representarán a Tamaulipas en la etapa nacional. El maestro decano Enrique González Rodríguez comenta al respecto. ¿La Olimpiada Nacional de Química? Bueno, pues la Olimpiada Nacional de Química es un concurso de estudiantes de educación media superior y su objetivo son promover el estudio de la química, estimular el desarrollo de jóvenes de talentos en esta ciencia, fomentando la cooperación, el entretenimiento y el intercambio de experiencias. Se organiza anualmente y consta de tres etapas, que es la etapa estatal, la etapa nacional y la etapa internacional. Cuatro estudiantes fueron los seleccionados en esta etapa, quienes participarán representando a Tamaulipas en la Olimpiada Nacional, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP. En el mismo evento, se entregó al maestro decano Enrique González Rodríguez un reconocimiento por su destacada trayectoria como impulsor y fundador desde 1990 de la Olimpiada Nacional de Química en el estado de Tamaulipas, por lo que la UAM Reynosa Aztlán destacó y celebró sus 32 años de servicio ininterrumpido al fomento de las vocaciones científicas en los jóvenes tamaulipecos. Paraguat Informa, Raúl Teja.